Esta noticia es presentada por Hierro Center La Liga Encarnacena de Fútbol cuenta con un nuevo club Fue aprobada por unanimidad la afiliación a la Liga del Club Deportivo Itapuense Se había presentado una nota en la Liga Encarnacena Donde habían solicitado para que sea incluido como un equipo más de la Liga Encarnacena En este caso el Deportivo, Club Social Deportivo Itapuense Ellos habían solicitado su afiliación en la Liga Encarnacena Y como el lunes era sueto, nosotros recién ayer martes tuvimos la sesión de la Liga Encarnacena Y donde por unanimidad se ha aceptado la afiliación de este nuevo club Para que sea el club número 12 de integrante de la Liga Encarnacena de Fútbol Nosotros siempre venimos trabajando en que queremos sumar más Inclusive tener el ascenso, una categoría de ascenso en la Liga Encarnacena de Fútbol Pero estando muy poco equipo no nos permite hacer eso Nosotros siempre estamos con la intención de poder tener 14 equipos Entonces podía descender en un primer torneo los 4 últimos equipos Para que de esta manera también se busque la competitividad Hoy día simplemente uno participa, no importa que salga al primer lugar o último lugar Siempre se mantiene la categoría principal Y los primer término, lo más inmediato, yo creo que es importante tener 12 equipos Esto también va a facilitarnos tener mayor competencia Siempre sumar deportistas, esto va a permitir también que por medio del fútbol Podamos nosotros ser vínculo o ser un vehículo de formadores de chicos jóvenes Y también de la sociedad que podamos colaborar en su formación integral Hay que tener en cuenta que aquí fácilmente más de 500 chicos están en todos los clubes Y aquí sumar más una oportunidad más para jóvenes de otro barrio Yo creo que permite que nosotros tengamos mejores ciudadanos Y evitar que los jóvenes estén del vicio, la droga, la electrónica, un montón de cosas Desde todo punto de vista nosotros vemos positivamente la inclusión de un nuevo club Con una comisión ya conformada con la presidencia del abogado Mario Cáceres El club ya estará participando de esta presente edición del campeonato En las categorías juvenil y primera Y para el próximo periodo completar todas las diferentes categorías